otra de las grandes tecnologías que tiene este vehículo este sensacional vehículo es que tú puedes observar y administrar los remolques entonces tú te vas aquí a funciones y aquí dice asistencia al conductor iluminación por zona remolque y manual de propietario voy a remolque y fíjate en remolque aquí tienes listas de verificación de conexión remolque convencional cuello de ganso y quinta rueda convencional de hecho aquí tienes gráficos ya tienes gráficos que te enseñan pues el tipo de remolque que quieres utilizar ya que está el quinta rueda de hecho acá te enseña como los pasos para cada remolque esta tecnología es increíble esto es magnífico por pasos te va diciendo lo que tienes que hacer para enganchar el remolque qué tal me encanta puedes agregar remolques puedes nombrar los remolques y para cada uno puedes colocar el tipo de remolque que tú tienes porque puede ser que tú tengas un yate pero también puede ser que tú transportes caballos u otras cosas en fin bueno esta camioneta es especial para remolcar seleccionar remolque activo sin remolque activo y remolque predeterminado esto lo puedes seleccionar también y aquí puedes administrar los remolques porque tú los puedes grabar nombre remolque tipo de remolque viaje de remolque control la distancia de recorrido el remolque y la economía de combustible al lanzar este remolque porque eso también depende del peso entonces no tienes de todo si compras este carro para remolcar bueno lo vas a encontrar muchísima utilidad aquí se notificación de conexión de remolque puedes decirle al sistema que te avise que te notifique cuando quedó bien enganchado y fíjate algo muy bacano que tienes control de remolque o sea este camioneta te hace una asistencia especial cuando remolcas algo entonces vas a lograr que este remolque vaya más estable que tú vaya más estable que tu viaje sea más seguro y que en curvas el remolque no te llega a vencer y pueda causar un accidente súper importante esta tecnología aprovecho para enseñarte también esta asistencia de remolque esta asistencia de seguridad activa y la puedes ver aquí en este menú de remolque qué tal cómo te parece quedó atento ah 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 ah